El agua pura, con el más bajo contenido de sodio. Recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Glaciar, suave, liviana. El agua mejor, para una vida más sana. ¿No mentís más? No, ya maduré. ¿Qué quieren, enanás? Ah, nosotros no queremos nada, corchito. Lucía quería algo, ¿no? Así que otro corcho, ¿no? Eso es una basura. Barbí, Barbí. Las chicas no lo quieren es tarde, novia. Otra vez a corcho, si le arruinó todo con Barbarita. Chiquititas, este lunes a las seis de la tarde, por TNF. Es donde tu muñeca ya hablan de chicos. Vamos, señora, vamos que empieza. Buenas tardes, señora. Muy bien. A la derecha, detrás de los chicos, ven Danilla. Infotrans, qué espectáculo. Infotrans. Además de boleto, ahora habría que cobrar entrada. Banco Río volvió a conmocionar el mercado bancario con una nueva noticia sobre los supercréditos vivienda. Y un móvil en el lugar realizó esta nota. Banco Río ha anunciado una noticia sin precedentes. Ahora, los supercréditos vivienda le devuelven el 20% del crédito recibido al terminar de pagar las cuotas. ¿Cómo es esto? A todos aquellos que obtengan un supercrédito y también adhieran al servicio Río Infinity o Río Classic o ya estén adheridos y que paguen en término las cuotas durante todo el plazo de su supercrédito, Banco Río los recompensará con el 20% de su crédito. Entonces, si uno pide un supercrédito de 50.000 dólares, le devuelven 10.000 solo por ser cliente Río Infinity o Río Classic y pagar las cuotas en término. Sí, Cecilia, es así de fácil. En cualquier momento, seguimos informando. Supercréditos vivienda. Banco Río. Más para usted. Inglaterra. Humedad durante todo el año. Noruega. Temperaturas bajo cero durante meses. Tailandia. Llueve por meses y meses. Dulux. La pintura líder en calidad en más de 40 países ha sido traída a la Argentina por Alba. Nueva línea Alba Dulux. Testeada y aprobada en todo el mundo. La única pintura con garantía mundial de calidad. La constitución establece que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Todo elector tiene el deber de votar en su distrito. Quedan exentos los mayores de 70 años, los que se encuentran a más de 500 kilómetros de su domicilio, los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor suficientemente comprobada. Cumpla con su obligación. Evite sanciones. Para conocer el lugar de votación u obtener informaciones complementarias sobre la ley electoral, los ciudadanos de todo el país pueden llamar al 999-6464, las 24 horas, hasta el día 26 inclusive, o concurrir personalmente al Ministerio del Interior, 25 de mayo 155, Capital Federal. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. El Che Guevara, su verdadera historia, ya está en los cines. Gente idónea, capaz y honesta para el Congreso. El Bloque de Acción por la República. Súmese al Bloque Cabano. Súmese a nosotros. Tenemos los equipos, tenemos las ideas y tenemos la voluntad política. Le proponemos un compromiso de acción para detener la impunidad. El 26 de octubre, voten lista 132. Súmese al Bloque Cabano. Un menor con heridas leves y un hombre con un ligero malestar cardíaco fue el afortunado resultado del descarrilamiento cerca de la estación de Bransen de 6 de los 12 vagones del ferrocarril Provincia de Buenos Aires que viajaba hacia la ciudad de Mar del Plata. Vamos a ampliar esta información con imágenes mañana a las 12 y a las 19 en las dos ediciones de Telefe Noticias. Este domingo en el Deportivo, todos los goles de la fecha. Las secciones con las curiosidades. En vivo, invitados muy especiales. Y además, en exclusivo para el Deportivo, el mejor arquero del mundo, José Luis Chilaver. El Deportivo con Fernando Niembro, Mariano Kloss y la participación de Aldo Proyecto. Este domingo a las 24 por Telefe.